Tu que dices de ser dulce, que es victoria de tu, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye De ti no me dices lluvia, que es victoria de mi, uye Música 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 Música